Hola, ¿cómo están? Yo esperándote, acuérdate que Rosina siempre va a estar esperándote a que vengas a la casa de Rosina en mi canal de YouTube. Sabes que me da un gusto enorme que estés conmigo y que aprendas cosas bellísimas que te van a servir mucho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esa blusa coqueta que tanto te gusta, una blusa sin mangas. Pero yo te voy a simplificar los pasos para que no digas que es tan difícil, pero te va a quedar bella. Y vas a aprender otra cosa, porque las mujeres siempre debemos de ser coquetas. No importa cómo estés, no importa dónde estés, no importan los problemas, porque formas parte de tu crecimiento espiritual. Así es que ponte lista. ¿Qué vamos a ocupar? Una blusa, la vamos a hacer con una blusa de las que tienes ahí en tu closet, de la que estás guardando. Y vas a ver qué belleza de blusa sin manga vamos a hacer. Así es que ocupamos tu blusa, una regla, un lápiz para marcar, resorte. Te voy a decir cómo vamos a hacer la medida del resorte. Pero normalmente acuérdate que Rosina siempre compra un poquito más por aquello de que se están ocupando y que estás aprendiendo cosas conmigo. Le mando un saludo muy hermoso a toda la gente de Venezuela, porque forma parte del crecimiento de un país, de las gentes. Acuérdate que la vida son retos y si tienes la capacidad de sortearlo, ya creciste. Como te había dicho, tenemos una blusa, la que más te guste, la que no te guste, pero la vamos a transformar en algo bello, en algo hermoso y con muy pocas medidas. Así es que empezamos. Vamos a tomar estas medidas de donde es la vuelta de la sisa. La sisa es, acuérdate, donde empieza la curvatura de tu brazo. Es como un fleje, como algo para que no estés derecha. De esa línea hacia la curvatura vamos a tomar 12 centímetros y la marcamos. Acuérdate que siempre debe de ser con algún lápiz que no marque mucho la tela, que quede muy linda, que quede bien marcadita. Igualmente la hacemos del otro lado. Acuérdate, 12 centímetros. Alguna gente me ha preguntado que si esas medidas son universales. Yo lo único que les digo que esta es talla mediana. Para una talla grande, pues vas adecuando lo que es las medidas. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar una regla. Yo en este caso usé esta regla que es de modista, pero igual tú puedes usar alguna que tengan tus hijos de la escuela. Y la marcamos. Vamos marcando. Ya te he dicho en otros tutoriales que es para que no te vayas chueca. Y aquí ya tenemos lo que es marcada la línea de corte. Pero ahora, ¿qué le vamos a hacer a los hombros? Para que te quede así bien coqueta, bien linda. Fíjate qué medida vamos a tomar. Vale, vamos a tomar de la línea que marcamos hacia arriba, o sea, hacia el hombro. Esa es la medida con la que tú vas a cortar lo que es tu manga. Tu manga sin manga. Aquí en este caso me dieron 16 centímetros. Acuérdate, la talla cambia dependiendo de la talla que estés trabajando. Y eso es lo que le vamos a cortar de la línea donde termina el hombro. Eso es lo que vamos a marcar, los 17 centímetros. Y vamos a marcarla y la unimos con la que ya teníamos. Acuérdate, marcamos nuestra línea, la línea recta. ¿A cuánto va la línea recta? La línea recta va más o menos a 18 centímetros. Marcas tu línea recta y lo que marque en el hombro lo vas a marcar en esta línea o vas a marcar en donde va la manga. La marcas y lo vas a ir uniendo con tu lápiz especial. Puedes usar una greda desastre. Yo en este caso, como siempre te he dicho, uso este lápiz que esto a la lavada o con el tiempo se borra fácilmente. Aquí ya vamos a empezar a meter tijera. Fíjate, por eso es muy importante que tú marques la línea vean, porque esa va a ser tu línea de ese hermoso escote que vas a tener dentro de tu blusa que ahorita se está usando mucho porque es época de calor. Así es que seguimos y la cortamos directamente toda. Ya está perfectamente toda cortada porque va a ser el escote que vas a tener en tu blusa sin manga. Aquí yo le quise dar 18 centímetros acuérdate, siempre utilizando tu regla porque como esta camisa es de manga larga aquí la vamos a marcar y la vamos a cortar y la vamos a cortar directamente e igual hacemos con la otra. Aquí está. Lo mismo lo hacemos del otro lado. ¿Qué crees? Ya casi está tu blusa. ¿Cómo la puedes usar? Con unos jeans, con unos shorts, con lo que tú te guste más. Así es que ahorita ya nos vamos directamente a la máquina. Aquí vamos a empezar a hacer una bastilla, un doblez o como la llamen según en la parte donde vivas a un centímetro porque por ahí va a pasar el elástico que vamos a poner para tu linda blusa. Es un dobladillo sencillo aquí lo ponemos que tienes que ir muy derechita pero que no sea menos de un centímetro porque es lo que vamos a usar como canal para meter el elástico por donde va a ir para hacer tu hermosa blusa. Aquí ya terminamos de hacer todo el dobladillo como te había señalado a un centímetro dándole la vueltecita ahora otra cosa bien importante ¿Cuál es la medida del resorte? Para que no te quede floja para que te quede muy linda fíjate lo que va a hacer Rosina Rosina va a tomar la medida alrededor de su brazo esta es la medida no puedo dar una medida exacta porque dependiendo de la talla es lo que vas a ponerle de resorte si tienen más busto si tienen menos busto esta es la medida exacta para que te quede tu blusa y la luzcas mucho aquí ya estamos haciendo el dobladillo de las mangas aquí ya tenemos nuestra blusa que la convertimos en una linda blusa ya están hechos los dobladillos de las mangas ya está metido el resorte pero le falta algo coqueto algo coqueto que te voy a enseñar a hacer en menos de tres minutos estas lindas flores que se las vamos a poner aquí para que se vea más bonita tu blusa vamos a hacer y cortar unos círculos de trece centímetros pero tú las puedes hacer incluso más grandes son círculos de trece centímetros había platicado contigo que el círculo es una figura mágica por eso hacemos muchas cosas con círculos ¿qué le vamos a hacer? le vamos a hacer una puntada todo alrededor no pierdas detalle ya te he dicho yo que para que te salgan bonitas tus prendas lo que aprendes con rocina que la primera la hagas exactamente con las instrucciones acuérdate tu aguja con hilo doble le hacemos un pespunte a todo alrededor del círculo aquí lo hacemos y que cree ya casi está tu adorno es de que cosa tan bella es este círculo que nos permite hacer este tipo de flores así así lo recogemos el hilo y que le vamos a poner en el centro fíjate bien como quedó un círculo de 13 centímetros le hacemos un hilván alrededor y le vamos a poner un lindo botón yo por aquí me encontré uno de corazón uno de corazón pero tú igual le puedes poner el que tengas en tu casa el que sea acorde a la tela que tú tienes y este es todo el chiste de estas hermosas flores ya viste que hermosa quedó tu blusa sin mangas mira la vas a lucir ahorita yo no me la pongo porque donde estoy ya es de tonche pero tú te la puedes poner a cualquier hora te va a quedar hermosa y si le haces estas flores que te acabo de enseñar te van a quedar mucho más bonita acuérdate entrar a mi canal de youtube la casa de Rosina ya sabes que tú formas parte de mi vida formas parte también de mi crecimiento y de sentirme así como contenta tranquila ¿sabes por qué? porque te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí acuérdate un beso para todos los lugares nos vemos hasta en el norte de África en España en Venezuela en Puebla en México en todos los lugares del mundo para mí es un gran honor el que estés que estés conmigo nos vemos en la próxima de África